El Faro es una casa de acogida que apoya a madres adolescentes que han pasado por violencia sexual. Es un hogar donde las niñas puedan vivir el cariño, la atención que no han tenido, donde puedan aprender valores que no han sido enseñados desde la niñez y donde puedan ver que es cierto que yo de mi pasado no pude hacer nada, pero de mi futuro sí que puedo hacer. Tenemos personas que les ayudan a sacar del baúl de los recuerdos aquello que les pueda hacer daño para su vida. Nosotros procuramos captar recursos para el hogar. Tenemos un pequeño taller de sublimación. Podemos hacer gorras, poleras, tazas. Todas las ventas que podemos captar son destinadas para el pago de algunos insumos. Entonces ahora mismo estamos buscando de qué manera continuar y promover el tema de la autosustentabilidad para el hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!